Yo les señalaba los viernes también relacionados a todo lo que significa con el fin de semana, pero celebraciones y preparándonos para lo que se viene ya para la próxima semana con el quincuagésimo aniversario, por supuesto, del Departamento de Cinegrafía de la Universidad de Concepción y nos acompaña precisamente el director de este departamento, Marcus Sobarso. ¿Cómo está, Marcus? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, bueno, y felicitarlos, por supuesto, por este aniversario medio siglo, lo que han realizado en estos años y lo que ha significado también programar las celebraciones para esta fecha tan importante. Sí, bueno, como tú dices, además estamos en un contexto bastante difícil, complicado, entonces eso también le da un marco y un contexto un poco inesperado a lo que podría haber sido otro tipo de celebración. Sí, totalmente, y bueno, por eso también hay actividades de manera virtual y está este taller, Avances y Desafíos en Ciencias de Mar en Chile frente a un océano cambiante. A mí me gustó ese término también del océano cambiante. ¿Cuánto ha cambiado y lo poco o mucho que conocemos también del océano en general? Porque generalmente nos preocupamos quizás de otras temáticas o no es tan masivo lo que ocurre con nuestras costas principalmente y teniendo tanta costa también en nuestro país. Claro, bueno, como tú dices, el tema del cambio en los océanos, de alguna manera la gente en general lo tenemos más o menos asumido. El asunto es cómo cambia el océano y qué es lo que ha estado cambiando. Y esto no es a veces tan fácil porque, por ejemplo, en verano la temperatura del mar puede cambiar en la mañana desde 11 grados a la tarde, 18, 20 grados Celsius de temperatura. Y ese cambio ocurre todos los días en el verano, dependiendo obviamente del lugar que tú mires. Las mareas están cambiando las corrientes dos veces al día habitualmente. Ondas que pasan por la costa cambian la dirección de las corrientes también habitualmente. El viento que está afectando la superficie del océano cambia todos los días. La radiación solar entrante, la entrada de ríos, etc. Entonces, cuando uno dice cambios y fácilmente hoy día, ¿cierto? Cualquier cambio se le atribuye al cambio climático global. Yo creo que lo primero sería definir bien que no todo cambio en el océano tiene que ver necesariamente con cambio climático global. Son cosas distintas y la gente más bien hoy día, todo lo que cambie, tiende a llamarle cambio global. Y eso es un concepto mal usado. Y disculpe, también los cambios muchas veces lo tomamos como algo negativo. Como también estos cambios que son parte del proceso natural que hoy nos señala, por ejemplo, que cambia la temperatura de un horario a otro. Pero me imagino que también, de acuerdo, bueno, nosotros como seres humanos influimos mucho en esos cambios negativos, pero en general los cambios positivos que se van dando entre las mismas especies, entre lo que va pasando en los procesos naturales de la vida. Claro, por eso a veces los cambios tienen una connotación, ¿cierto? Pero lo primero es decir que cuando nosotros hablamos de cambio del clima, estamos hablando de un cambio bien especial que hay que definirlo bien. Lo que nosotros llamamos el tiempo meteorológico, que es el cambio más habitual día a día o dentro del propio día, ese es un tipo de cambio. Pero cuando hablamos de clima, el clima más bien es la estadística del tiempo meteorológico. Es decir, el clima es el promedio de largo tiempo de lo que ocurre con la meteorología. Entonces, para hablar con propiedad del cambio climático uno necesita mucho tiempo, necesita 50 años, 100 años de mediciones para poder entonces ver realmente de qué tipo de cambio entonces estamos hablando. Entonces, el hecho de que el cambio climático sea lento, ese es el problema, porque tarda mucho en llegar, pero también tarda mucho en irse. Es decir, aunque hoy día nosotros hagamos muchas cosas para frenar el cambio climático, como es un cambio lento, significa que aunque hoy día se hagan y se tomen algunas decisiones, el resultado de esas decisiones se va a venir a ver probablemente 50 años más o 100 años más. Entonces, ese es el problema que nosotros, cuando nos advirtieron los científicos por primera vez, por allá, por hace 40 años atrás, que podía desarrollarse un problema con el clima y no hubo atención, bueno, el problema viene ya de 50 a 100 años para atrás. Todo lo acumulaba en ese tiempo. Claro, claro, y otras cosas acumuladas. Entonces, nosotros ahora estamos heredando esto y el problema es que para bajar entonces la intensidad de estos cambios en el futuro, probablemente ya estamos atrasados con implementar medidas. Yo no digo que no hay que tomar las medidas, las medidas hay que tomarlas, pero lo más probable es que ya estamos llegando atrasados con las medidas que se pueden tomar. Claro. Así que esta... No sorprendas si no vemos los cambios ahora. Claro, ese es el tema, que además las personas, como son cierto de esto de la vida rápida, porque creen que la cosa es un chasquido, no, aquí probablemente medidas que se tomen hoy van a repercutir 10, 20, 30, 40 años más. Y eso, disculpa, significa hartos desafíos, por supuesto, y por lo mismo también el título de este taller, respecto a los avances y los desafíos respecto a esta materia, ¿cómo se ve en esa área también el trabajo que tenemos que ir generando? Y bueno, no solamente, por supuesto, los académicos, los especialistas, sino todos como sociedad. Claro, bueno, lo que invita a este taller es que es a revisar un poco el desarrollo de algunas temáticas, cómo se han ido gestando. Hay varias exposiciones que nos van a presentar diversas temáticas de cómo la oceanografía en nuestro país se ha ido desarrollando, qué avances se han encontrado en distintos ámbitos de la investigación y también qué desafíos hay hacia el futuro. Entonces, hay invitados, personas que van a hablar de los grandes centros de investigación que están albergados en nuestro departamento, como el Centro Copa Sur Austral, el Fondaf Copa Incar, y el Instituto Milenio de Oceanografía, que son entonces centros mayores de investigación que están albergados actualmente en nuestro departamento. Además, hay algunas invitaciones a colegas externos a la universidad que también están trabajando temáticas bien especiales, como lo que es el desarrollo de la investigación en Antártica, o cómo es el desarrollo de la biotecnología marina en la actualidad. Claro, y esta invitación también es para toda la comunidad, porque uno pensaría quizás en un público más específico, pero es necesario también ir acercando, por supuesto, estos avances y también los desafíos que señalábamos anteriormente a toda la ciudadanía, y no solamente pensando también en lo que significa la divulgación científica hoy en día. Claro, bueno, ese es un tema que los científicos a veces tenemos que revisar. Les cuesta ir acercando. Claro, claro, ahí tú das con un tema importante. Pero yo creo que se han hecho muchos avances en los últimos años, y hay muchos de estos mismos centros, han creado estrategias para hacer una difusión más acorde con nuestra sociedad, tanto con estudiantes de enseñanza básica, estudiantes de enseñanza media, y la comunidad en general. Entonces yo creo que actualmente se está traduciendo un poco mejor la investigación para un lenguaje un poco más accesible a todos las personas. Claro, y en ese sentido también lo que ha significado, por ejemplo, la virtualidad, el que nos hayamos trasladado todos de manera obligada, por supuesto, debido a la crisis sanitaria. También tenemos más acceso a esto. Esto no solamente sirve, bueno, un poco, nada, ocupamos el teléfono para llamar, pero para informarnos, para participar de este tipo de actividades, porque, como lo señalábamos al inicio, va a ser de manera virtual a través de las redes sociales del departamento. Sí, pero como tú dices, este aparato, cierto, que se llama celular, es una computadora probablemente mucho más poderosa que lo que tenían para enviar a la gente a la luna hace un tiempo, hace varios años atrás. Entonces yo creo que el uso que se hace de esa tecnología actualmente no creo que supere más allá del 10%. Es decir, la gente es lo mismo que usar el cerebro, es decir, una parte se usa, pero más del, no sé, una parte importante, para no casarme con un número, se mal usa. Y si tú le preguntas a un joven hoy día dónde se va la mayor parte del tiempo, las horas, aunque probablemente quieran a los animalitos o si les gusten las flores, el tiempo que se dan para revisar, leer, o mirar algún tema, yo creo que es bastante reducido. Me dan la impresión. Probablemente hay muchas personas que me van a colgar por esto, pero probablemente hay gente que usa el celular en forma más consistente, pero... Digámoslo, la mayoría lo usa ahí para redes sociales y TikTok. Claro, o para el juego, ¿cierto? Hay que poder estar ahí casados con el juego un par de horas, fácilmente. Sí, ahí hay que ir complementando los tiempos de ocio, de estar aprovechando de manera positiva. Bueno, de manera positiva, por supuesto, es la actividad para este próximo 4 de noviembre, pero también me gustaría abordar lo que ha significado estos 50 años del departamento, lo que ha pasado desde 1971 hasta ahora, 2021, en medio de investigaciones, en medios de cambios sociales, cambios mundiales, por supuesto, y lo que podemos mencionar en los últimos años, terremotos, crisis social y pandemia, por mencionarlo en esta última década. No, como tú lo mencionas, lo que hicieron un grupo de profesores, que no eran más de unas 10 personas en 1971, de crear este departamento, fue un mirar hacia el futuro con deseos, ¿cierto?, de poder iniciar un trabajo que actualmente tiene un crecimiento enorme. El departamento de Oceanografía hoy día cuenta con 28 académicos, académicas, tiene un tope, vamos a llegar a 32 académicos en dos años más, y estos 32 académicos están involucrados en una serie de actividades. se sostienen cuatro programas de posgrado, dos programas de pregrado, hay tres o cuatro centros de excelencia albergados en este departamento. Probablemente hay un contingente en total cercano a las 250, 300 personas que están vinculadas de alguna manera al departamento. Tenemos un edificio, tenemos la estación de biología marina en Lichato, hay dos embarcaciones costeras, más otra embarcación que está en Tortel, asociada a un proyecto, Copa Sud Austral, funcionamos en cabinas, además del edificio. Entonces hay una dispersión de gente, de colaboradores bastante amplia. Claro, y esto ha sido un desarrollo paulatino que actualmente entonces tiene el departamento en un buen pie en el sentido de que ha sido reconocido internacionalmente en los rankings dentro de centros especiales y destacados por su productividad científica. Claro, y por eso también es tan importante este tipo de actividades de ir visibilizando todo ese trabajo que como lo indicábamos anteriormente muchas veces quedan ahí en los laboratorios, en las salas y que la comunidad esté al tanto de todo lo que se está generando en este quincuagésimo aniversario. Marcos Sobarso, muchísimas gracias por habernos acompañado, por supuesto, y desearle todo el éxito en estas actividades. Ok, muchas gracias a ti por la entrevista. Que estén muy bien. Ahí estén atentos, por supuesto, a las redes sociales del Departamento de Oceanografía. Acá la Universidad de Concepción en este aniversario número 50, como la señalábamos a través de las plataformas digitales. Este taller ha abierto a toda la comunidad. Poden buscarlos a través de Facebook. Oceanografía UDEC. Nosotros seguimos avanzando.